qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal y por activar la campanita ustedes son demasiado chulo y demasiado bacano señores me encuentro en boston y vine a boston andaba 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 para poder comerme un chín de comida criolla y encontró un restaurante de comida criolla miren el nombre de arriba ahí dice comida criolla hay de todos los tipos de comida entonces yo voy a entrar a ver cuánto puesto una comida aquí y como es la puerta y a ver si sabe bueno yo lo voy a decir el sabor todo la vaina de la comida de verdad preguntar cómo está salud mira da mucha india rodete estamos pidiendo el arroz ya ya no mucho porque tengo una cosa en el estómago que ya tú sabes yo también mira échame 11 de uno solo y échamele un chín de salsa de esa al favor y eres tú que cocina yo le voy a enseñar la comida ahora señores dame de sacarle pedí pollo ni a dos arroz si hay ya 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 dame de todo de todo si aunque sea dos yo le voy a enseñar la comida y vamos a ver cuánto hace así como un latino dominicano mira la comida algo de tomar si pollo horneado maduro cuánto hace 10 10 pesos eso es y si una gente viene con menos si no tiene yo tengo 15 una m la comida no comida no se paga y 3 y con saco de cuartos porque yo soy saco de cuartos todo todo eso son 10 pesos podrá hacerlo a la mujer que bajona que tiene la esto sabe la 18 10 10 10 pesos señor, una botella, ¿cuánto vale el agua? O sea, 9 pesos vale la comida 9 pesos señor Y usted diciendo, dice que la vida es cara Usted diciendo que la vida es cara Y miren, yo comiendo con 9 dólares El diablo, pero calculando Los heavy son 400 pesos Y allá Pero aquí ellos le llaman pesos, 10 dólares Pero mira, calculando bien 10 dólares son 400 pesos ya Es más barato, ya vale 125 pesos Diablo Pero 10 pesos son 10 pesos Señores, nos vemos ahora Déjenme comer Les voy a seguir enseñando vainas Las vuerticas Por las calles de Boston Les voy a dar un media tour Así son Una de las calles de Boston Aquí botan basura también Lo que pasa es que el camión anda por ahí Y yo lo vi Se me parece que la gente saca la basura Cuando el camión Viene Que la gente creía Que si no botan basura Ni nada Y que me lo olvide Que no, allá tú no ves Porque la gente es habladora Allá tú no ves Allá tú no ves Oye, que basura en la calle Tú ves de todo Jalillo no me pierda, pero Saco de todo Yo soy más famoso aquí Que bailar Estoy grabando la calle De Boston Esto es lo que estamos aquí Desde que llegué allá Saco de broma Así que yo que te saben Estamos activos Aquí respetan mucho Los semáforos Porque si no Bobo West side, west side, west side Las casas son chulas Para acá también Grandísimas Si ves una tienda Voy a entrar Por aquí Donde quiera hay gente Del PLD Miren ese grupito Aquí hay un negocio De comida Comida Pero ya yo comí Así que Vamos a ver Si encontramos una tienda Ahí Una brisa fría Señores Dicie diciembre Allá Fría y muy fuerte Señor Un negocio De comida Esta es una tienda No Es un Ignacio Es un Ignacio La Boriquenia De una tienda Y Y Sí mi papá Centro de U. Aquí venden comida criolla y de todo, se ve que hablan español ahí. No, 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 no. Sí, ahora que es bueno salir a caminar para que usted coje un calorcito porque si no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Para que ustedes puedan ver y conocer por lo menos en video Gracias por ver el video Gracias por ver el video